BABY 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 Mar��를 BABY BABY Con la nami, bien, 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 bien Curte mami, panuchin, 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 te sabes Bien, 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 danza con mi Bien, 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 bien Con la nami, bien, 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 bien Curte mami, panuchin, 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 te sabes T'arrachan, suave Me adora de la manera que te mexe Baby, si te sabes Compara Pa' modo de mi voluntad igual si me lo es solo Pa' podi dão, pa' podi dão Pa' tarachan, pa' tarachan Pa' serijão, pa' bucolame Cabopara, 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 baby Ben, 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 danza con mi Ben, 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 con la nami Ben, 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 curte mami Panuchin, 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 te sabes Bien, ben, 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 danza con mi Ben, 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 con la nami Bien, 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 corte mamí Panosín, 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 ti sabe Panosín, 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 ti sabe Ti sabe, ti sabe